Llegados los meses de agosto y septiembre es usual que se incrementa el número de usuarios buscando realizar trámites en el registro civil, en muchos casos a última hora. Sacar el documento de identidad, hacer inscribir a sus niños y prácticamente nuestra demanda se ha duplicado. Hay días que inclusive, de acuerdo a la producción que tenemos, se triplica el servicio que nosotros brindamos. Existen, señala la coordinadora zonal del registro civil, las estadísticas que demuestran esta afirmación. Ayer, por ejemplo, solamente hasta el mediodía ya teníamos 732 servicios dados a la ciudadanía. Entonces, lo que normalmente se da hasta el mediodía, unos 300 servicios. En muchos casos, argumenta, no se está utilizando las facilidades que brinda la tecnología a través de la red virtual. Venimos a solicitar certificados de nacimiento, certificados igual de matrimonio, de unión de hechos, certificados inclusive de identidad, que ahora ya los damos, estamos dando cuatro servicios a través de nuestra página virtual, ¿no es cierto? Y allí que resultarían, dice totalmente falsas, las insinuaciones hechas a través de redes sociales de que no se estaría atendiendo con el personal suficiente y sobre todo con prestancia. Solamente tenemos en el caso de vacaciones de un servidor que no puedo negarle las vacaciones, que solamente el mes que le corresponde, por esta demanda le he dado solamente ocho días de vacaciones. Entonces, estaba reemplazando el otro compañero de módulo en supervisión. Pero estamos con todos, todos turnándose para dar la atención correspondiente. Por la cantidad de usuarios existentes para tramitar la cédula de ciudadanía, por ejemplo, se deberá utilizar por lo menos una hora de espera. Llega, paga por el servicio, después de que lo atienden en información, pasa a banco doméstico, paga por su servicio, de ahí le dan el turno correspondiente. Al momento, yo lo he indicado por los medios de comunicación, pasan con el operador de módulo, el momento que se ingresa la información, tiempo récord que tiene nuestra Zona 7 es de 6 minutos, inclusive tiene los mejores tiempos a nivel nacional. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.